Aquí nos acompaña lafamosalalofita.com Escribir para Hidalgo, el famoso Jimmy Bar, para el famoso, para el Barbie, para el Kike, para el famoso Grago, la poderosa Odalis ¡Órale! ¡Vámonos a ver este tema! ¡Se llama! ¡Vámonos a ver este tema! 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 ¡Pero qué emoción! 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 Mucha niña es Callejera, Cacimaco, Surever, Gaitones, O-Venciocho Palmitas, Surever, Bad Boy Hoy 53 Con los perros de Bacaloburudos Siempre contigo Toda la banda me encanta, que era chicos, malos, todo el barrio del rincón Santa María, Short Charlie El Pacoso El Yanquis Jesús La Pequena, Nanti, Presente Siempre siguiendo la boca, gracias Muchachita Un saludo hasta la ciudad Juárez Cargatiza, son los famosos arrepentidos Allá del Rosario El Fafoso anda y le porta esta famosa Carmen, ya presente siempre con la pera Chuchuquita, Chuchuquizulita 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 Mira la banda que hay algo El Pato, famoso, ojos Alba del silencio Tú soy yo Si niños Fantasas Yo que eres Porque soy Cholo